Dependerá del gobierno si quiere ser serio y si quiere estar a la altura de lo que es un gobierno de uno de los principales países de la Unión Europea. Si quiere ser serio y quiere estar a la altura, no puede haber conflicto cuando no existe el conflicto. Crear un conflicto inexistente, una vez explícitamente aclarado, oral y por escrito por parte del presidente de la comunidad, ya comprenderá que no tenemos mucho tiempo que perder. Tenemos otros conflictos en nuestro país y sería bueno que el gobierno se dedique en primer lugar a solucionar los conflictos internos del gobierno, a solucionar los conflictos con sus socios y a hablar de sanidad de mujeres y de constitución en serio. Y si quiere hablar de sanidad en serio, lo que debe hacer el gobierno es aceptar las propuestas que venimos haciendo desde hace años de incrementar el número de plazas MIR y dotar a los médicos, dotar al sistema sanitario de médicos. Y es que ahora en este mes se van a ofertar 8.000 plazas MIR y tenemos más de 12.000 graduados en medicina que se presentan a estas pruebas, de los cuales 4.000 no obtendrán trabajo y tenemos más de 5.000 plazas vacantes de médicos en España. Por lo tanto, si se quiere hablar de sanidad, hablemos de cómo incrementamos el número de médicos en España.